En este video te vamos a enseñar a usar las integraciones para usar autorrespondedores. Ve a la sección de tiendas, listar, selecciona la tienda donde vas a incluir un formulario y da clic en el icono configurar integraciones, autorrespondedores y postback. Te abrirá una pequeña ventana donde te muestra agregar formulario y agregar postback. En esta ocasión vamos a agregar un formulario. Introduce un nombre de referencia. Selecciona el evento para el formulario. Contamos con dos opciones, formulario para datos personales y un formulario de compra. Simplemente pega en esta parte el código HTML del formulario del autorresponder generado desde la compañía o servicio que tengas contratado para tu marketing por email. Y en el siguiente paso, mapea los campos del formulario, es decir, relaciona cada uno con su valor correspondiente. Y por último, da clic en el botón guardar. En estos momentos, ha quedado creado tu formulario. No olvides cambiar su estado para activar tu formulario. Si quieres realizar algún cambio, da clic en el icono editar o puedes también eliminar tu formulario.